¿Hoy día es tu cumpleaños? Sí, ¿qué me vas a regalar, amor? Nada, no hay. Deja de mandarme esos monijongos, marido. A mí mándeme el de elefante, gente. Por favor, a mí me gusta el del elefante, me gusta moverla. ¿Cuál es el del elefante? Qué buena, ¿no? Qué bien mueven la trompa. Está romántico. Sí, se ve muy, muy divertido esto. Quiero mover tu trompa. Ay, cañita, no te había visto bien. Amiga. ¿Dónde vas a ir, Emiro, ahora? A dormir. ¿Emiro, vas a salir de fiesta? No, estaba haciendo mi night routine. Pues así soy. Y la queso. ¿En tu cumpleaños vas a dormir? Sí. Y qué lástima que no sea a tu lado. ¿Dónde estás ahorita? En Colombia, ¿no? Sí, en Colombia. ¿Y tú? Yo también estoy en Colombia. ¿En qué país? Yo vivo en Colombia. En Medellín. De verdad. ¿Neta? Estamos cerca entonces. El cabello se toca. Sí, se está tocando el cabello. Esas son buenas señales. Algún día nos vamos a volver a ver. Baila muy bien, ¿eh? Baila muy bien tú. Gracias, amor. Te hago reír. Sí, sí. No, la verdad que tú tienes buen sentido del humor. Eso es muy bonito. Y donde entra la risa, entra la pincha, mi amor. Oh, oh. Qué bueno. Por eso tiene mucha gente que te quiere, ¿no? A mí también me sacan muchas sonrisas, Emiro. Y yo quiero sacarte otra cosa. ¡Emiro! ¡Emiro! ¡Emiro más despacio! ¡Pañita, deja de ser tan mal pensado que no me estoy refiriendo a la vulgaridad que estás pensando! ¿Cómo que es que tú lo dices de una manera bien directa? O sea, no hay otra manera de pensar. Sino que acá se dice así como cuando uno pierde. Está bien, te voy a creer porque me cae súper bien, la verdad. Y bueno, no quiero que pases tu cumpleaños durmiendo. Mejor alístate y sal a una fiesta solo, pero diviértete. Gracias, Cañi. Sabes que te quiero mucho, Emiro. En serio, te quiero mucho. Eres una personita con buen corazón. Me cae súper bien. Espero algún día vernos cuando vaya para Colombia. ¿Me vas a hacer llorar ya? Te quiero mucho. ¡Gorecita! Te quiero mucho, princesa. Mira, nadie me ha tragado tu cumpleaños. Me gustan tus colitas. Tus colitas son bien bonitas, se ven muy bonitas, muy tiernas. Cuando tiras me las alas si quieres. ¡Qué buen servicio! Y tengo una persona que te quiere bastante, se llama Catracho. Te lo voy a presentar algún día. Le gustas. Desde la primera vez que te vio, me dijo hoy. Y algún día te lo voy a presentar. Estuvo bueno el show, gente. Estuvo bueno el show. ¿Se aprendió esto? Muy bien. Pero bueno. Te quiero mucho, ¿ok? Te miro. Yo también, mi amor. Cuídate. Cuídate, mi niño.